La vacuna para un turismo seguro. Muchísimas gracias Joan, Antoni y cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Hola, se me oye así. Antes de nada agradecer a este foro de innovación, a HIT Innova y a Figma por esta apuesta para volver a realizar estos eventos, con tantas ganas teníamos de manera presencial y además de hacerlo de manera segura. Y de hecho a eso vengo a hablaros, de ciberseguridad. Hola, para los que no me conozcáis, si no conozcáis la empresa, GMV somos un grupo multinacional tecnológico 100% español, que tiene un origen hace ya casi 40 años, de la Universidad Politécnica de Madrid. A partir de aquí hemos ido creciendo, evolucionando en diferentes sectores. Como veis ya somos casi 2.400 empleados y tenemos presencia en nuestro Headquarter, en nuestra oficina central en Madrid y también aquí en Andalucía, en Sevilla. En Valencia, en Barcelona, en Valladolid, también en Portugal, Francia, Alemania, Rumanía, Polonia, también en Estados Unidos, en Colombia y en Malasia. Y nos dedicamos a tecnología. Hacemos proyectos de tecnología, de transformación digital y de ciberseguridad, que es lo que venía a presentaros hoy. Hoy, nos gusta presentarnos como un partner tecnológico. Partner tecnológico basándonos en tres pilares fundamentales. Transformación digital, ciberseguridad e innovación. Transformación digital, estamos escuchando todo el día, tanto estos días ayer como hoy, soluciones dentro de la transformación digital. Transformación digital clásica. La gente ya tiene sus web, tiene sus aplicaciones, sus soluciones, CRM, etc. La transformación digital hoy en día va más allá. Estamos ya en un paso en el que tenemos que aprovechar al máximo las capacidades de Machine Learning, Big Data, RPA. Tenemos soluciones como Uquery, que nos ayudan a traducir textos, a hacer descripción de voz a texto, a realizar este tipo de chatdos para poder comunicarnos de otra manera más inteligente con nuestros usuarios. Y, cómo no, aprovechar todas las tecnologías RPA de automatización, para lo que es agilizar el proceso de reservas, el registro de nombre de pasajeros, validaciones de datos, devoluciones, reembolsos, etc. Todo esto nos aporta una reducción de costes y, evidentemente, también cometer menos errores en estos procesos que son más automáticos y nos permiten dedicar a nuestro personal a aportar valor, a contactar con los clientes y no a realizar ese tipo de tareas repetitivas. Deberíamos estar ya en esta fase de transformación digital porque, si no, llegaremos tarde, como la gente que no empezó hace 10 años y que hoy en día se encuentran en un proceso de transformación digital. Respecto a la parte de ciberseguridad, quería presentar también de manera global las soluciones. Este nuevo paradigma que nos encontramos de nuevas aplicaciones convierte a la ciberseguridad en un ámbito necesario, no solo desde el punto de vista físico y informático, sino también desde el punto de vista de la percepción de los clientes, de como experiencia segura y, evidentemente, desde nuestros empleados. Estamos escuchando este día en el foro las aplicaciones que tenemos, todo el mundo hablando de aplicaciones, códigos QR, acceso a esa información. Estas aplicaciones TATLESS, estas aplicaciones de contacto cero, han sido diseñadas desde... Teniendo la seguridad en cuenta, desde el origen, ¿no? Nosotros desarrollamos todo este tipo de soluciones, incluyendo la seguridad en el diseño. Y las que han estado desarrolladas, ¿no? Hemos realizado un análisis de vulnerabilidades, un pentesting de estas aplicaciones. O sea, son seguras realmente. El tratamiento que estamos haciendo de los datos de nuestros clientes, de cómo lo almacenamos, de cómo lo publicitamos y de cómo lo repartimos, lo distribuimos en terceros. Estamos cumpliendo con la GDPR, con la Ley Europea de Tratamiento de la Información de los Datos. Lo mismo para el acceso a todos los clientes, los hoteles y grandes eventos, como en esta feria, nos conectamos a las Wi-Fi. Estas Wi-Fi son seguras. Hemos hecho un análisis de vulnerabilidades. ¿Qué peor experiencia puede tener un usuario que, después de estar aquí en una feria, en unos hoteles, acceder a casa y darse cuenta que le han robado información, han accedido a su correo electrónico, ¿no? Todo el mundo utiliza estos sistemas para conectarse. Nadie piensa ir a un hotel en el que no tenga ya una Wi-Fi. Y son elementos donde la seguridad es muy importante. Y, como no, la parte personal, ¿no? Al final, el ser humano, las personas somos el eslabón más débil. Por lo tanto, es importante, es necesario la formación, la sensibilización, la concienciación en ciberseguridad dentro de las empresas. Vamos a presentar un conjunto de soluciones, servicios. El teletrabajo, otro grande que ha venido para quedarse, toda la parte de backend, que está trabajando desde casa y que prácticamente se van a quedar o se van a seguir utilizando este conjunto de técnicas, ¿no? Los terminadores VPN, los escritores virtuales VDI que estamos dando a nuestros empleados son realmente seguros. Nosotros hemos adaptado nuestros servicios para poder realizar un diagnóstico express de seguridad, que son rápidos, que son muy económicos y que pueden dar una visión de las vulnerabilidades, identificar las vulnerabilidades que tenemos en nuestros sistemas para poder corregirlas. Otras soluciones, también dentro del ámbito de la ciberseguridad, más del tipo percibida, ¿no? Todo la inteligencia artificial, la visión artificial, cómo puede impactar también en nuestro negocio. Podemos desarrollar soluciones para cálculo de aforo, por ejemplo, en espacios grandes como este, en hoteles, para calcular la distancia de personas, para detección del uso de mascarillas, control de temperaturas. No hace falta tener una persona que realice ese tipo de tareas, se pueden automatizar. Se pueden realizar mapas de calor de espacios en los que poder definir por la realidad que han hecho los usuarios, dónde se han parado, qué han ido a ver, qué están tocando, qué partes, por ejemplo, hace falta higienizar y no estar limpiando quizá las partes que pensamos que son las que utilizan los usuarios, sino basándonos en datos. Toda esta parte es importante, incluso también para desarrollar otras técnicas de marketing, por ejemplo, en un hotel y poder ofrecer a un usuario por el espacio en el que se encuentra, pues, a cierta información de servicios adicionales o, por ejemplo, hacer una gestión óptima de las colas, ¿no? Cómo informar a un usuario que está todavía en la habitación de si el servicio está disponible, si hay mucha cola para acceder, por ejemplo, al desayuno o para el acceso a la piscina, etc. También otras tecnologías como nuestra solución Antari de telemedicina, habitualmente, evidentemente, en el ámbito sanitario, también en grandes espacios, grandes resorts, cadenas hoteleras, están optando por soluciones de telemedicina como para dar una sensación de seguridad, ¿no? Hay mucha gente, turistas que vienen desde el extranjero, que no saben cómo funciona la sanidad en España, que tienen miedo de, a lo mejor, acercarse a un centro de salud, porque, pues, evidentemente, hay pacientes con coronavirus, etc., ¿no? Entonces, soluciones como Antari, nuestra solución de telemedicina, pueden cubrir esa necesidad, desde el propio resort, desde el propio evento de ferias como esta feria de aquí de Málaga, o como una cadena hotelera, poder ofrecer este servicio adicional de telemedicina desde el propio hotel. Y, por último, también, dentro de ciberseguridad, la parte de vigilancia digital. Aprovechando también todas las capacidades de la inteligencia artificial, desarrollamos soluciones, como nuestra solución Atalaya, de vigilancia digital. No solo desde la parte de seguridad física, que, evidentemente, la tiene, para la detección de fuga de información, detectarse de empleados que están, pues, eso, mandando información al exterior, que es privilegiada y que no debería estar así, o detectarse de una suplantación de identidad, intentar evitar ataques de phishing farming, sino también estos servicios de inteligencia nos ayudan a monitorizar todas las fuentes, toda la información de Internet, toda la información de las redes sociales. Con ello, somos capaces de saber qué están hablando, o sea, de identificar estas publicaciones, saber qué están hablando bien de nosotros y qué están hablando mal de nosotros, para potenciar, evidentemente, lo bueno, y para lo malo, pues, poder atacarlo, poder ver qué está pasando, ¿no? O sea, que lo mismo, es muy grave estar después de... Después de estar aquí, por ejemplo, yo dos días aquí en un hotel, que he tenido una mala experiencia y que cojo y publico un post en Twitter o un post en Instagram o en cualquier red social, ¿no? Y que hable, pues, de lo mal que ha sido atendido o de que la gente iba sin mascarilla, la gente lo tocaba todo y tal. Esa sensación de inseguridad que yo voy a publicar. Si la empresa no tiene esa capacidad de saber qué están hablando de ti, tanto de manera positiva como de manera negativa, no puedes actuar, ¿no? Hay que conocer esta información, ¿no? Entonces, hay servicios como este de vigilancia digital que nos ayudan no solo desde el punto tecnológico para evitar, digamos, aumentación de entidad, fugas de información, sino también conocer qué se está hablando de nosotros para potenciar lo positivo y, evidentemente, atacar si procede, pues, lo negativo. Y como último pilar, la innovación, que en nuestro caso, como GMV, veníamos, como he comentado, de la Politécnica de Madrid como un spin-off hace 40 años y que ha sido uno de los pilares fundamentales. Nosotros invertimos el 10% de nuestro volumen de negocio en proyectos de innovación. Proyectos de innovación real. Por eso animo a cadenas hoteleras, a grandes grupos, cuando tengan una necesidad real del mercado, no tengan una solución, no exista un producto, que contacten con nosotros. Tenemos el dinero, tenemos el tiempo, tenemos las ganas. Nosotros nos encargamos de productizar, de poder transformar esa necesidad en un servicio que después nosotros vamos a aprovechar, evidentemente, paquetizarlo para ofrecer a otros clientes. Pero vamos a hacer esa inversión de manera gratuita para estos clientes que tengan una necesidad. Yo digo, invertimos el 10% y es nuestra manera de seguir creciendo, 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 incluyendo un nuevo portfolio de servicios y productos dentro de nuestra cartera. Lo llevamos a los géneros de innovación. Y ahora, evidentemente, estamos aprovechando todo este proceso junto a la METIC, que estamos en la actualidad presidiendo, y con ITH, que, como comentaba, moderaba antes Álvaro, con el Instituto Tecnológico Hotelero y ITH, en el que somos partners tecnológicos, sobre todo en la parte de ciberseguridad. Y estamos trabajando conjuntamente con ellos para estos fondos, como comentaba, estos 3.000 y pico millones de euros, traerlos hacia España, transformarlos, junto con la agenda de España Digital 2025 y llevarlos, digamos, a ese planning de impulso al sector turístico. Estamos trabajando en macro proyectos factores, en muchos ámbitos, en el ámbito sanitario y, especialmente, en el turismo. Estamos participando también para poder convertir todas estas ideas en plataformas, en soluciones, que puedan llegar a las pymes, al sector turismo. Concretamente, hay un plan concreto, hay un macro proyecto de ciberseguridad para pymes españolas y que estamos, junto con el ITH, aterrizándolo para que todas las pymes que se van a aprovechar en España, también encaje dentro de lo que sería el modelo del sector turístico. Y, básicamente, es lo que os quería presentar. Aquí os dejo mis datos. Si necesitaréis más información de cualquiera de las soluciones que hemos presentado, tantas otras que tenemos en el sector, o si tenéis cualquier tipo de necesidad que no encontráis tanto a nivel de servicio o producto en el mercado, no dudéis en contratar con nosotros porque, ya digo, invertimos toda esta cantidad de innovación y creemos que es la manera de hacerlo. Es el momento, justamente, en este momento de crisis, de invertir, de invertir para poder crecer. Así que, muchas gracias. Gracias, si tenéis alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.